The Ballad of the Golden Fang, hablada de Colmillo Dorado. The Ballad of the Golden Fang, hablada de Colmillo Dorado. The Ballad of the Golden Fang, hablada de Colmillo Dorado. The Ballad of the Golden Fang, hablada de Colmillo Dorado. The Ballad of the Golden Fang, hablada de Colmillo Dorado. The Ballad of the Golden Fang, hablada de Colmillo Dorado. The Ballad of the Golden Fang, hablada de Colmillo Dorado. The Ballad of the Golden Fang, hablada de Colmillo Dorado. The Ballad of the Golden Fang, hablada de Colmillo Dorado. The Ballad of the Golden Fang, hablada de Colmillo Dorado.